¡Tenemos el día de hoy a Ana Laura Blanco desde la Argentina! Ana Laura, muchísimas gracias. Bueno, les presento antes que nada a una artista que se dedica básicamente al arte y la espiritualidad. Ana Laura, yo sé que, bueno, hay muchos artistas que tienen este acercamiento con el arte, o sea, viste, como de manera terapéutica, o me viene a la mente Marina Abramovich, por ejemplo, que dice que el arte es para sanar, o Jodorowsky que dice, bueno, nosotros, lo único que nos va a salvar es el arte y lo utiliza también para sanar. ¿Cómo es tu acercamiento con esta unión del arte con la espiritualidad? Bueno, para mí nunca estuvieron separados, así que son como la misma cosa. Recién de grande pude distinguir que, bueno, que son dos cosas que se retroalimentan, y el arte tiene este proceso, para mí, yo lo vivo de esta manera, tiene este proceso de entrar en un estado de espiritualidad para ir a buscar algo abstracto y traer algo que voy a manifestar en lo concreto. Entonces, sin esta búsqueda en lo espiritual no tiene sentido que yo pinte una obra. Puedo llegar a pintar algo lindo, que decore, pero si no tiene el sustento espiritual, bueno, le falta alma, le falta vida. La obra es una entidad, no es un objeto decorativo solamente. Es algo o alguien que habla, que se comunica, que convive con vos, que dentro de un tiempo lo vas a ver de otra manera, y te va a decir y te va a acompañar. Bueno, esto es una vivencia personal y es lo que intento también transmitir con las personas que me encargan obra o mis alumnos. Y cuéntame de esto, de esta vivencia personal, ¿cómo es que llegaste a esta...? Porque yo sé que desde chica, por ejemplo, tú tienes como esta inquietud para las dos cosas, bueno, que efectivamente, las dos no se separan, ¿no? Bueno, sí, te cuento un poco mi historia. Sí. Bueno, yo nací en una familia donde el arte ya estaba totalmente instalado. Mis abuelos eran profesores de plástica los dos, mi abuelo era escultor, eso es por parte de mi mamá, por parte de mi papá también, la mayor parte de la familia dibuja o hace algo referido al arte. Y lo raro hubiera sido que no hubiera ya pecado al arte, pero sí, en la familia fui la única nieta que se dedicó plenamente al arte, después hay otros que hicieron otras cosas. Y respecto a eso fue, mi familia me dio el arte. Nací como si fuera con los cables del wifi espiritual prendidos, así que no es que pude elegir o buscar directamente, desde chiquita tuve vivencias, y bueno, convivía con estas sensaciones espirituales que después, bueno, fue difícil porque me di cuenta que al resto de las personas no les pasaba lo mismo, y de grande lo fui organizando. Ya llegó un momento que hubo una salida del clóset, que dije, bueno, flaca, voy a colaborar con la espiritualidad, y bueno, lo tuve que ordenar, en la medida que se puede, porque es un espacio muy caótico. Porque es un espacio muy caótico, ¿a qué te refieres? Y la espiritualidad es un espacio infinito, entonces, si uno no se construye, yo digo que está bueno como construirse como un ovni, como si fuera una nave para transitar, lo que uno quiere aprender, lo que uno necesita, para saber protegerse, para saber buscar, para poder, digo, todo lo que uno encuentra en ese espacio infinito espiritual, está bueno ponerle cuatro patas y traerlo a la realidad, cuatro puntos cardinales, cuatro elementos, ponerle la situación material para que tenga sentido, porque si no, solamente para pasear por la espiritualidad, no tiene... Ya, me imagino que ha de ser una de las cosas que tú utilizas, porque tú das cursos, das talleres, he visto que das esto de autorretratos para sanar, a ver si me puedes contar un poquito de qué se trata esto, cómo es este proceso tuyo. Y sobre todo para enseñar. Tuve una infancia bastante traumática, me pasaron cosas difíciles, y prácticamente yo sentía que vivía una noche oscura, no tenía referencia de la luz, pero sabía que no me gustaba estar acá, por eso también mi mundo espiritual era todo, y de grande siempre acompañada por el arte, o sea, yo creo que sobreviví, o el arte me acompañó para poder generar un pilar para sostenerme, y de grande cuando dije, bueno, voy a poner las... empecé a hacer este orden también en la vida, dije, bueno, tengo que poner las cosas sobre la mesa, ver qué me pasó, por qué estoy así, por qué vivo de esta manera, y en ese proceso me acompañó el autorretrato. Yo, mi primer autorretrato lo hice cuando era chiquita, y fui haciendo durante la vida, pero llegó un momento, a los 33, más o menos, que empecé a la serie, la serie de verdad, la serie de autorretratos para sanar. Bueno, lo acompañé con un proceso terapéutico, con una psicóloga, fui pudiendo ordenar, fui pudiendo unir mi parte física, mi parte mental y mi parte espiritual, ordenarme, ver lo que había estado mal en mi infancia, poder sacarme de ahí, salvarme, y especialmente, reconocer lo peor de mí. Estaba en el espejo, ese monstruo interior con el que me torturaba todos los días, y que yo como convivía con eso, ni me daba cuenta, reconocerlo, hablar con él, echarlo, matarlo, todo ese proceso lo hice con el autorretrato, y fue tan sanador, y tan fuerte, porque además de todo eso, yo también me sentía complejada con mi cuerpo, más allá de que los demás me vieran linda, yo no me veía linda, y fue todo un redescubrirme, matar ese monstruo, conocerme a mí misma, decir, esto, esta soy yo, el resto era lo que me hicieron creer de mí, y esta soy yo, y me elijo, y en cada autorretrato tuve esa posibilidad de elegir una parte más mía, es un proceso muy fuerte, muy movilizante, pero también es un sanador, intensamente sanador, y también una oportunidad para aprender a brillar, porque yo en todo ese proceso me di cuenta, que con mi vida estaba haciendo lo mismo, que mi vida era una posibilidad de darme pinceladas a diario, y que ya no quería perder tiempo en cargar cosas que no eran mías, que a partir de ese momento, que pude sacar esta luz de adentro, y usar mis sombras para sostener mis luces, pude darme cuenta que cada cosa que haga, tiene que tener mi intención de que mi vida sea una obra de arte, porque ahí es donde tiene sentido mi vida, y esto me dieron ganas de compartirlo con otras personas, que yo sé que, que bueno, todos tenemos crisis, y que, bueno, hay personas que quieren trabajarlas, y que tienen ganas de sentirse mejor, tienen esa disposición, ¿no? Sí, y bueno, que puede inspirar, es lo que más me movió. Sí, es muy interesante esto del autorretrato, porque siempre es diferente, o sea, siempre cambia, o sea, a cada instante nosotros estamos cambiando, entonces el que hagas tú un autorretrato, si lo haces un miércoles, y el jueves vas a hacer otro completamente, o quizá al mismo día, ¿no? Porque te estás tomando diferentes facetas, diferentes puntos de vista, ¿no? La cuestión, me imagino, es también ser capaz de verlo, ¿no? De ver eso que tienes enfrente de ti en ese momento. Sí, creo que es imposible no verlo, por más negador sea uno, cuando te autorretratas, hay veces, muchas veces, el primer boceto te genera un rechazo, no a todos, ¿no? Pero bueno, o no a todos, y no a todos en cualquier momento, como vos decís, depende del día, pero ese rechazo nos está hablando, ese rechazo que es, no, no soy yo, nada que ver, me salió re mal, uno suele decir eso, no, nada que ver, me salió re mal, no sé dibujar, no, eso es un rechazo, no querer verse a uno mismo, la voz está hablando, está diciendo, esto es genuino, y está saliendo solo, es espontáneo, el autorretrato no tiene filtro, es como el niño interior mostrando lo que quiere, tironeándonos la ropa para que lo escuchemos, eso es lo más movilizante y lo más emocionante, pero en la medida que podamos escuchar a este niño, tironeando la ropa, molestando, porque la verdad que es feo a veces, hacerse cargo de que uno no se siente bien, pero es importante darle lugar, porque tenemos la posibilidad de transformarlo, si lo vemos lo podemos transformar, si no lo vemos, seguimos acarreando con un peso pesado, así que si es, es buchón, acá en Argentina decimos que es buchón, algo que te dice lo que uno, buchón, buchón, buchón se le dice, por ejemplo, si vos sos un alumno en una clase, hiciste algo que no tenías que hacer, bueno, un compañero va y se lo dice a la profesora, y eso se dice que te está buchoneando. Ah, es un chismoso. Un chismoso, sí, viene a, el autorretrato te viene a decir la verdad, aunque no la quieras escuchar, y la verdad porque es genuina, porque es lo que no es. Sí, oye, pero ¿cómo le haces a Ana Laura con tus alumnos? Porque me imagino, no sé, que muchos de ellos, pues no son pintores profesionales. No, no. O sea, eso. ¿Cómo le haces para que empiecen a, a eso, a pintar con una libertad, o que, que les digas, bueno, no importa, tú, haz lo que tú ves, este, porque muchos tenemos, o tienen esa cosa de, no, no sé dibujar bien, o no, no sé pintar bien, o no, esto me va a salir, épis o ye, ¿no? Claro. Bueno, yo parto de la base que cada uno tiene su esencia, y cada uno tiene algo para dar. A veces, cuando nos frustramos, cuando veo que se frustran porque no les sale, lo que me parece es como que se comparan con otras personas. Si yo me comparara con Picasso, por más que yo, imaginemos que alguna vez pueda llegar a su nivel que es imposible, pero, porque él, de chiquito ya era un niño prodigio. Pero, no, nunca voy a pintar como él, porque tengo otra vida, tengo otra construcción interna. cada uno, esto es increíble, pero, cada persona tiene su propia construcción interna de su mente, de su cuerpo, y de su espíritu. No hay manera de igualarnos. Entonces, el problema está a veces metido en la comparación. La idea es que esto no, no exista, o sea, no tiene que pasar. Y entonces, bueno, ahí creo que cada uno tiene algo para dar, y es una experiencia que va más allá de lo técnico, es una experiencia de encuentro, donde ponemos más las tintas, en el autorretrato para sanar, es en encontrarse con una misma, y en la confianza del grupo, ¿no? Si alguien quiere compartir o no, si se siente cómodo o no, y en general se charla y se comparte bastante en el grupo. La cosa es que cada uno tiene su maravilla, y después la técnica se puede adquirir en el taller. Y es que mira, la técnica es lo de menos, o sea, pero que, digo, querer pintar como picas, pues es absurdo, porque Picasso es Picasso, o sea, me refiero a, yo soy yo, nadie más va a pintar como yo, o sea, nadie más va a pintar como Ana Laura, o sea, Ana Laura es Ana Laura, ¿no? Pero a ver, hablando ya de tu trabajo, pintas de una manera, o sea, por un lado con caballete, o sea, digamos, un formato, bueno, medida hombre, digamos, pero por otro lado también tienes una obra bastante grande, como este último gran trabajo que hiciste de pintar los, los techos del Casino del Mar de Plata. A ver, cuéntanos un poco de esto, y además también, o sea, no cualquiera puede pintar, o sea, trasladarse de un formato a otro. Claro, bueno, mi preferido, a mí me encanta pintar la pintura de taller, me encanta el cuadro, es lo que más me gusta hacer es retrato de todo tipo de seres, animales, vegetales, humanos, también vegetales, ¿por qué no? bueno, es lo que más me gusta, y cada tanto me salen experiencias de hacer algo más grande, entonces, me gusta porque me se estructura, me saca de la rutina, y me generó un desafío, este del Casino fue enorme, porque además yo fui para hacer un techo de 10 por 20, terminé haciendo cuatro techos, y fue toda una vorágine que cada tanto me encanta vivir, que tenga esa adrenalina de trabajar con poco tiempo, de hacer cosas grandes, así que bueno, sí, disfruto de las dos cosas, pero la pintura de taller me encanta porque me gusta la magia de que en algo tan chiquito, que algo tan chiquito pueda servir como un portal, como una puerta hacia algo tan infinito, ¿no? cada persona que se acerque lo va a ver de una manera diferente, y también, bueno, en el retrato me gusta mucho encontrarme con el alma de las personas que retrato, eso es algo impresionante, y en el Casino lo mismo, bueno, pero a nivel macro, ¿no? en el Casino, por ejemplo, hice, son para mí estas obras, especialmente una de ellas, que es de Siete Delfines, es una obra portal, ¿qué es una obra portal? es algo que te lleva a pasear por tu parte espiritual, es un círculo de Siete Delfines, que te conectan directamente con lo divertido, con el juego, con la naturaleza, en un lugar que está cerrado, y que bueno, necesita de luz, necesita luz ese lugar, es, bueno, este casino es un edificio, patrimonio cultural argentino, es muy importante, lo construyó uno de los arquitectos más importantes de Argentina, Alejandro Agustillo, y bueno, además de ser un, fue el primer casino de Latinoamérica, pero además, es un edificio muy importante para nosotros, y sobre todo para la gente de Mar del Plata, así que estar ahí, para mí fue una responsabilidad grande, y me pareció lo más adecuado, que entre la naturaleza, que, al edificio que construyó Agustillo, que entre la naturaleza, y que, nos pueda conectar directamente con la diversión, y con el juego, más que con otras, que con otras cosas que suceden en el casino, ¿no? Ya, otra cuestión que me gustaría hablar contigo, tu pintura, digamos que utilizas técnicas tradicionales, ¿no? Para, para, para la pintura, pero también veo que haces uso de, de la tecnología, ya para, digamos, crear una comunidad, para, acercarte a la gente, bueno, para, obviamente, promocionar tus talleres, etcétera, ¿cómo ha sido? Porque no todos los artistas luego, no sé, yo también hablo por mí, nos cuesta trabajo, esto de, de la tecnología, o de las redes sociales, no a todo el mundo se les da, hay personas que luego son un poco más reservadas. Claro, bueno, tiene mucho de estar, reservado del planeta, pintar en un taller, es, como es tan, también es un espacio tan infinito, el que se vive, cuesta salir, pero bueno, yo también, además de tener, una necesidad de, de soledad, de estar sola, también me encanta compartir con gente, y tener vida social. Cuando empecé, cuando pinté mi serie de reggae, que fue, durante 10 años, pinté con más de 100 piezas de, de, de artistas de reggae, que ahorita nos dices por qué, por qué la de reggae, seguramente hay, hay un gusto por el reggae, pero bueno, ahorita nos dirás. Dale, bueno, termino esto ahí. Bueno, entonces ahí, lo, lo mandé, mandé un día a la radio, a la radio, al programa, a la de Dios, que era el programa de, de reggae de Argentina, y ellos me hicieron una nota, y me empezaron a invitar a fiestas, qué sé yo, bueno, y fue justo, yo recién tenía el Facebook, que acá todavía no había gente en Facebook, en el año 2008, 2007, no, no había, y, lo tenía como familiar, y de golpe, de dejar, yo era muy tímida en ese momento, no me animaba a hablar, pero dejaba mi folleto, y la gente me agregaba, al Facebook, en un momento explota el Facebook, y me empiezan a agregar ellos, los artistas compartían, los retratos que yo les había hecho, los compartían en, en sus Facebooks, y me empezaron a agregar personas de todo el planeta, así fue que llené dos Facebook, y abrí uno más, que ya está por la mitad, que se llena con 5.000, ¿no? Y bueno, ya era una cosa que yo sentía que tenía que comunicar, porque tanta gente me seguía, pero tenía que comunicar, y más imágenes, porque hablaban en, tenía gente de todos los continentes, de golpe me hicieron una nota en Grecia, y yo no entendía nada, y así, bueno, la cuestión es que, cuando pasó a Instagram, no, no, no entendía bien cómo funcionaba, y hubo como una decadencia en el medio, es como que el Facebook, medio decayó, y después volvió, bueno, fue toda una situación extraña, que yo no entendí, y cuando volví, cuando entré a Instagram, medio que ya estaba todo armado, cuando lo, yo ya lo tenía, pero no lo, no lo usaba mucho. Ahora estoy aprendiendo, bueno, ya hace un tiempo estoy moviendo más el Instagram, pero me doy cuenta que, más allá de lo que dicen que hay que hacer y todo, es divertido, es divertido, sobre todo ahora, en cuarentena, poder tener contacto directo con las personas que te siguen, que les pida mi trabajo, eso, hay gente que me sigue hace más de 10 años, y yo estoy profundamente agradecida a ellos porque le dan sentido a lo que hago, si no existe un receptor, ¿para qué voy a comunicar? ¿Qué? No voy a poder dar un mensaje a mí misma. Entonces, que lamentablemente, mi compañero Van Gogh, no tuvo la suerte de recibir esa calidez, de todos los que lo amamos, porque nació antes, pero Van Gogh, no fue reconocido, pero, digo, ¿qué angustia se debe sentir al no poder compartir con los demás lo que estamos haciendo? Entonces, está bueno que aprendamos a romper esa barrera y a generar vínculos, a preguntarle a nuestra gente qué opina de lo que estamos haciendo, escuchar lo que hay del otro lado, jugar un poco, más allá de que es cuarentena, nos hace bien, nos genera un poco de aplauso, un poco de buenas palabras, o también de malas y que nos digan, nos critiquen, le da vida, si no hay vida, el arte es comunicación, si no hay charla, no hay vida en este puente comunicativo, lo necesitamos. Claro, 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 ahora lo del reggae nada más. Ah, lo del reggae, bueno, no sé, la verdad, yo de chica, el primer reggae que escuché, bueno, me gustaban mucho los pericos, pero, escuché, siguiendo la luna de los Cadillacs, y es un tema de reggae de los Cadillacs, y, bueno, lo terminaba, retrocedía el cassette, play, otra vez, ponía Red Wing, y lo volví a poner, y así todo el día, todo el día, todo el día, me encantaba, me generaba la sensación de estar en una playa, yo, bueno, ya conté que tenía una situación bastante traumática, entonces eso me daba la sensación de contacto con la naturaleza, del mar, me transmitía mar, eso era lo que me pasaba, esto es lo espiritual del arte, que no era por la canción en sí, era todo el ambiente que me creaba, ese ambiente abstracto, bueno, después me di cuenta que existía Bob Marley, todavía no había internet, en los 90, así que, bueno, me llegaban cosas, o iba a Musimundo, que era una disquería de acá, me ponía a escuchar música, no sabía si comprarme el CD o no, ya habían CDs, la cuestión es que me volví amante del reggae, de lo que me llegaba, ¿cuándo? Ah, después conocí a los cafres, ¿los cafres? Sí. Ah, eso no los conozco. Es, bueno, es una banda argentina muy buena, que fue, creo que fue la primera banda de habla hispana de reggae, conocida en toda Latinoamérica, y entonces, bueno, me volví loca, cuando los conocí, por encima eran español, bueno, y ellos no eran conocidos en ese momento, y los escuchaba todo el día, todo el día, habían sacado un solo disco. Después, cuando apareció internet en el 2000, cuando ya era accesible, chau, dije, esta es la mía, y me empecé a bajar música, viste, que se podía empezar a bajar, y bueno, así fui conociendo bandas de todo el mundo, me encantó, me metí totalmente. Y es eso, lo que me generaba era este mensaje de unión, de que todo el planeta escucha reggae, la verdad, acá en Argentina no se escucha tanto, pero saber que hay una música que, que bombarle y se escucha en todos lados, es una música de paz, me generaba la sensación de estar en la naturaleza, y también, bueno, la música afro, es lo que a mí más me moviliza, me encanta, la música afro, porque tú tienes unos cuadros, en un club de reggae aquí en México. Sí, 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 en el bar Mystical Roots, ellos me lo encargaron hace, ya, en 2013 me parece, fue, se los tuve que mandar, por algunos músicos argentinos, que justo iban para México, hicimos todas las transacciones así, fue un largo proceso, pero sí, me encargó 10 retratos, de artistas muertos, y bueno, están ahí en el bar, lástima que ahora, ustedes están en cuarentena. Pues sí, pero bueno, ya iremos a verlos, pero qué increíble esto, esto que está pasando ahora, que dices que, bueno, tú y yo estamos ahorita, a un, a un click, ¿no? Y que podamos conocernos, y bueno, yo también te conocí por una, por una fan tuya, una seguidora, ¿no? Entonces, bueno, te achicó el mundo. Te achicó el mundo. Pues Ana Laura Blanco, muchísimas gracias, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver más de tu trabajo? Bueno, en Instagram, arroba Ana Laura Blanca, es arroba Ana Laura Blanca, y en Facebook, Ana Laura Blanco, dos con números romanos, y mayúsculas. Por ahora es eso. Muy bien, perfecto, ¿qué más? Pues nada más. Bueno, muchas gracias, me encantó nuestro encuentro. Al contrario, muchas gracias, espero que nos veamos muy pronto, físicamente. Sí. ¿No? Bueno, yo también hice, hace muchos años también, no, muchos, no sé cuántos, hice una charla para la Facultad de Antropología de México, que era sobre el rastafarismo, y bueno, parecía como esta época, porque yo hablaba por Skype, en ese momento, en un anfiteatro, que estaban los alumnos sentados, yo aparecía por una pantalla, claro, como yo no pude viajar en ese momento, nos comunicamos de esa forma, y es como, parecido. Y claro, ahora muchas de las conferencias no se hacen de esa manera, porque tú estás escuchando al doctor fulano, yo estudié ahí, te decía, ¿no? Claro, sí, en la ENA, y pues sí, esto es una maravilla, de verdad. Qué gracioso, bueno. Qué chistoso. Bueno, esto no se puede ir, o sea, ya estamos reconectados de esta manera, y yo... Reconectados. cedera, notificado de esta manera, no se puede ir, pero reconectados de esta manera. ¡Tiene una nueva! ¡Gracias!